¡México! 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 El virus se ha extendido hasta las playas de Brasil. Allá atrás, en el FanFest, los pocos argentinos que no se marcharon a Porto Alegre y se quedaron en Río de Janeiro, para ver el partido entre su selección y Nigeria, tuvieron que aguantar las burlas de los brasileños. ¡México! 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 Pero no importó, igual están felices con el desempeño de su selección, una de las que lleva marcha perfecta en la Copa, con tres victorias y la mente puesta en la final soñada. Todo el mundo, todo el mundo en Latinoamérica ya sabe que Brasil y Argentina juegan la final, ya lo sabe, todo en Latinoamérica sabe que Argentina gana la Copa del Mundo. Tienen paciencia, saben que esto está comenzando y les parece poco aún lo que han conseguido en el torneo. Están seguros de que lo mejor del albiceleste y Lionel Messi aún está por llegar. Y así, las primeras escaramuzas por la supremacía del fútbol mundial se están dando ya en las playas brasileñas. Neymar, Messi, Argentina, Brasil. El camino a la final del 13 de julio todavía tiene muchas batallas por pelearse. ¡Bien! 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 Porta desde Rio de Janeiro, Pedro Iván Quintana. ¡Bien! ¡Bien!